¿Qué pasa contigo? Dímelo Ya no tienes cosa Hoy salió con su amiga Diz que pa' matar la tusa Que porque un hombre le pagó mal Está dura y abusa Se cansó de ser buena Ahora es ella quien los usa Que porque un hombre le pagó mal Ya no se le ve sentimental Dice que por otro mal no llora No, pero si le ponen la canción Le da una depresión tonta Llorando no comienza a llamar Pero en la de Wembozor Será porque con otra está Figuiendo que a otra se puede amar Pero hice todo este llanto por nada Ahora soy una chica mala Y ahora tú química y screaming a big toddler Jack off It's me and Karol G We let them racks talk They'll run up on us Cause they letting the max off Pero si le ponen la canción Le da una depresión tonta Llorando no comienza a llorar Pero en la de Wembozor Será porque con otra está Figuiendo que a otra se puede amar Un shot para la pena profunda Y seguimos gastando la funda Otro shot para la mente Pa' que el recuerdo no la atormente Ya no le copia nada Su hexa no vale nada Sale para la disco y solo quiere perrear Pero se confunde cuando empieza a tomar Ella se cura con rumba Y el amor pa' la tumba Por los hombres le zumban Pero si le ponen la canción Le da una depresión tonta Llorando no comienza a llamar Pero en la de Wembozor Será porque con otra está Figuiendo que a otra se puede amar Karol G Karol G Nicki Minaj The Queen With The Queen La de Wembozor